Hablar de Ramón López Velarde no es tan sencillo. Su obra ha sido ampliamente discutida por autores de la talla de José Emilio Pacheco y Octavio Paz. Quienes hemos disfrutado su lectura, sobre todo quienes nacimos en su tierra, Zacatecas, no podemos dejar de regresar a sus obras, especialmente en este mes en el que se conmemoran los 100 años de su fallecimiento. Próximo lunes tendremos sesión solemne para recordarlo. Son hombres que trascienden, que con su prosa y con su estilo único nunca mueren. Viva López Velarde.